Estamos con una jornada provincial en alusión al Día Mundial de la Actividad Física, la llamamos Mayor en Movimiento, que es Vida Activa Larga Vida, que es el eslogan de este año en realidad a nivel mundial. Y bueno, vamos a estar en preyo de la universidad, que está en el campus deportivo sobre Avenida Bolivia en Rectorado. El ingreso va a ser por Avenida Bolivia, por donde va a ser el nuevo ingreso hacia la parte del campus. Y vamos a estar con la actividad de 9 hasta la 12, donde vamos a brindar actividades deportivas y recreativas. Va a haber clases de básquet, de boli adaptado, van a estar con tenis de mesa, actividades funcionales, talleres, perdón, va a haber clases de folclore, exhibiciones, clases de ritmo, de movimiento, o sea, todo para que el adulto mayor pueda sentir la sensación de moverse. Tenemos una amplia participación de instituciones, tanto como son los institutos de formación de enfermería, de agentes sanitarios, tecnicaturas en gerontología, la carrera de educación física de Palpalá, así también como son centros de salud del periurbano de acá de San Salvador de Jujuy, como también otros programas de educación para la salud, municipios saludables y, bueno, muchísimas direcciones más. Entre ellos se van a estar realizando toma de presión en diferentes puntos del predio a los adultos mayores. Va a haber un stand de vacunación también, porque ya se inició la campaña el día de ayer con el ministro de Salud. Van a haber mesa saludable a cargo de licenciadas de nutrición y diferentes están informativos, abocados todo a lo que son el cuidado y la promoción de la salud en los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.